Hola a todos, quisiera compartirles parte del trabajo que hemos desarrollado con varios colegas durante varios años relacionado con los efectos de la heterogeneidad en distintos sistemas complejos. Y la inspiración de esto empezó hace poco más de 10 años que con varios colegas del Instituto de Física de la UNAM empezamos a estudiar dinámica de rangos. Esto es para listas ordenadas, ya sea de palabras que se pueden ordenar por cuáles son más frecuentes, o países que unos son más ricos que otros, o ciudades que unas tienen mayor población que otras, o atletas, o en este caso universidades, pues hay distintos rankings y pues recientemente hemos tenido suficientes datos como para analizar cómo estos rankings cambian en el tiempo. Y pues encontramos cierta universalidad en esta dinámica de rangos que, digamos, a grandes rasgos se puede describir como que los rangos más bajos, esto quiere decir los elementos más importantes del sistema, cambian más lento que los menos importantes. Y la hipótesis de por qué se da esto que tuvimos es que al tener esta heterogeneidad temporal, uno tiene al mismo tiempo un balance entre robustez con los elementos que cambian más lento, que tiene sentido que sean los más importantes porque se mantiene la funcionalidad del sistema, y los elementos menos importantes tienen la capacidad de cambiar más rápido, entonces esto le da adaptabilidad al sistema. Entonces, tradicionalmente, en modelos heterogéneos, perdón, en modelos homogéneos de sistemas complejos, se tiene que este balance entre robustez y adaptabilidad se da solo cerca de una transición de fase donde se observa criticalidad. Y pues como lo observamos en una gran variedad de fenómenos, pues queríamos ver qué es lo que pasaba cuando agregábamos ciertos tipos de heterogeneidad en distintos sistemas. Entonces, pues hay distintos tipos de heterogeneidad que podemos incluir. sin embargo, pues la mayoría de los modelos de sistemas complejos son homogéneos. Esto quiere decir que todos los elementos de un sistema los consideramos con las mismas variables, con la misma topología, con la misma temporalidad, simplemente porque es más simple o en muchos casos simplemente no tenemos datos. Sin embargo, pues es interesante ver qué tan relevante puede ser esta heterogeneidad en distintos modelos de sistemas complejos. Y pues hay distintos tipos de heterogeneidad. La heterogeneidad estructural se ha estudiado ampliamente en ciencia de redes, que pues es como la organización de un sistema puede variar. Digamos, un caso homogéneo sería donde todos los elementos tienen el mismo número de conexiones, por ejemplo, el mismo número de interacciones. Pero pues hay muchísimos ejemplos de redes donde pues hay distribuciones tipo de escala libre, no necesariamente son completamente de escala libre, pero con que uno tenga pocos con muchos y muchos con pocos, pues esto ya te da una distribución donde no hay una media bien definida y esto pues limita qué tanto podemos usar cálculo y pues tiene muchas implicaciones que te han estudiado de manera exhaustiva. hay muchas ventajas de tener estructura con este tipo de topología, porque podemos tener funcionalidad a distintas escalas. Entonces, si desconocemos la escala precisa a la cual necesita un sistema responder, pues conviene que tengamos una variedad de escalas en nuestro sistema. Bueno, y conocemos exactamente a qué escala un sistema debe actuar, pues entonces podemos tener que todos los elementos del sistema estén a esa escala. Entonces, pues no es necesaria la heterogeneidad. Y bueno, de manera similar, se ha estudiado la heterogeneidad temporal, pues hay muchos ejemplos de eventos en el tiempo que tienen distribuciones tipo escala libre, como la actividad solar, pues hay explosiones en la corona muy fuertes con baja frecuencia y con alta frecuencia más débiles. Y lo mismo se observa en terremotos, en actividad cerebral, en patrones de comunicación humana, en epidemia, en evolución y en muchos otros fenómenos como patrones de forrajeo en distintas especies animales. Y pues esto se describe con vuelos de Levi, donde pues hay pocos pasos muy grandes y muchos pasos muy cortos. Y bueno, las ventajas de tener múltiples escalas temporales pues son similares a las ventajas de tener distintas escalas espaciales estructurales, pero pues obviamente en otra, en la dimensión temporal. Y finalmente la heterogeneidad funcional puede verse como, pues básicamente tener distintos elementos, bueno, tener elementos con distinta funcionalidad. Y pues esto ha sido mucho más estudiada por su prevalencia, pero probablemente no con este nombre de heterogeneidad funcional. Y entonces pues muchas películas de grupos de superhéroes, pues digamos aquí muestro los 7 samuráis, pero puede ser Ocean's Eleven o Avengers o cualquier otra, pues cada elemento, cada personaje tiene habilidades distintas. Entonces pues uno es el chistoso y otro es el fuerte y otro es el hábil y otro es el inteligente y entre todos resuelven el problema y vencen a los malos. Si todos tuvieran las mismas habilidades, pues no sería tan emocionante la película. Pero lo mismo podemos ver en equipos de deportes, en empresas, en ejércitos, donde digamos es evidente que hay ventajas en que haya una diversidad funcional porque el colectivo tiene una mayor variedad funcional al tener una diversidad funcional en sus elementos. Si no vamos a un extremo donde cada uno hace una cosa única, entonces el sistema se vuelve frágil porque si cualquier elemento, digamos, tiene algún problema, falla, muere, lo que sea, entonces el sistema pierde esa funcionalidad. Entonces hay una ventaja entre tener redundancia, donde pues podemos tener varios elementos que tengan la misma funcionalidad, y variabilidad donde ampliamos la funcionalidad del sistema. Y, pues bueno, esto se ha estudiado mucho porque, digamos, la especialización, la división del trabajo, la cooperación, la coordinación, la comunicación, dependen de qué tanta heterogeneidad hay en un sistema. Y, digamos, pues hay un balance entre la redundancia en un sistema, digamos cuántos elementos iguales tenemos, y la variedad o diversidad que, pues como mencionabais, es cuando todos los elementos tienen funcionalidad completamente diferente. Entonces, para estudiar estos tres tipos de heterogeneidad, estructural, temporal y funcional, usamos redes booleanas aleatorias. Las redes booleanas aleatorias son modelos de redes genéticas que Stuart Kaufman propuso en el 69. En ese entonces, pues no se tenían datos sobre cuántos genes había en distintas especies, cómo interactuaban. Entonces, pues Stuart simplemente dijo, ah, pues vamos a generarlas aleatoriamente y vamos a ver qué dinámica resulta. Entonces, generando estas redes y viendo distintas clases de redes, entonces, pues pudo decir, ah, pues en esta región del espacio de parámetros es donde podría haber dinámica necesaria, bueno, necesaria para la vida. En la mayor parte del espacio de parámetros, pues hay dinámica que no es compatible con la vida. Y rápidamente, pues este modelo tiene n nodos y cada uno tiene en promedio cada entradas y los estados de cada nodo booleano, que puede ser 0-1, representa los genes prendidos o apagados, está determinado por sus entradas a través de tablas de verdad. Y tanto las tablas de verdad como la topología se genera de manera aleatoria. Entonces, es un ejemplo de una tabla de verdad. Para todas las posibles combinaciones de las entradas se genera con un sesgo P y la salida. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de la dinámica. Tenemos una red y el tiempo fluye hacia la derecha. Entonces, tenemos una condición inicial hasta la izquierda y converge rápidamente a un atractor. Esto quiere decir que es un conjunto de estados que se repite. Hay un espacio de estados de tamaño 2 a la n, donde es muy grande pero es finito. Entonces, cuando se repite un estado, quiere decir que ya llegamos a un atractor. Todos los estados que convergen en ese atractor se llaman la cuenca del atractor. Son sistemas disipativos. Entonces, muchos estados convergen a pocos estados. Todos los estados tienen un sucesor. Y pues una pregunta que podemos atender con estos modelos es cuál es la relación entre la red topológica, digamos, cómo los nodos están conectados y la red de estados. Es básicamente la relación entre estructura y función. Tenemos tres regímenes dinámicos ordenados, donde la dinámica es muy estable, es muy robusta. Las perturbaciones normalmente no se propagan. Y esto se da generalmente para conectividades bajas. Hay otras maneras de jugar con estos regímenes. En el otro extremo tenemos dinámicas caóticas, donde cambios pequeños se propagan rápidamente. Y entre estos dos extremos tenemos dinámica crítica. Digamos, hay una transición de fase entre orden y caos. Y cerca de esta transición de fase tenemos dinámica crítica, donde, pues, es un balance entre estos dos extremos. Entonces, Kaufman y otros han dicho que fenómenos como la vida, como la computación, como evolución, requieren de dinámica crítica, porque si tenemos solo orden, pues tenemos robustez, pero no podemos adaptarnos, no podemos evolucionar, no podemos computar. Y si tenemos caos, pues sí podemos tener cambio, pero, por ejemplo, si encontramos una solución, la vamos a perder rápidamente. Entonces necesitamos algo de memoria, pero algo de variabilidad. Y, pues, eso se encuentra solo cerca de la criticalidad. Sin embargo, pues el espacio de parámetros donde hay criticalidad en modelos homogéneos es muy reducido. Entonces, una pregunta que nos hemos hecho desde, pues, hace ya más de 50 años, es cómo le hace la evolución para desarrollar redes críticas. Además, que recientemente se ha encontrado que las redes genéticas reales están cerca de la criticalidad, más bien del lado ordenado, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, para modelar la heterogeneidad en redes booleanas, comparamos distintas topologías para la heterogeneidad estructural. Ponencial sería heterogénea, y una distribución de Poisson, pues, también es heterogénea, pero es menos heterogénea, entonces la consideramos homogénea. Hace más de 20 años propuso un modelo de actualización asíncrono determinista de redes booleanas, entonces, pues, este se puede usar para que algunos nodos se actualicen más rápido que otros. Entonces, de hecho, mientras más importante sea un nodo, mientras más conexiones tenga, se va a actualizar más lentamente. Y la funcional, tenemos simplemente una distribución sobre el sesgo de las tablas de verdad, entonces, en lugar de que todos los nodos tengan el mismo sesgo, que en este caso es 0.5, vamos a tener una distribución con una media de 0.5, entonces, pues, la mayoría de los nodos van a tener un valor cercano a 0.5, pero por ahí va a haber algunos nodos que tengan un sesgo de 0.3 o 0.6, entonces, en las tablas de verdad de algunos nodos, pues, va a haber una mayor probabilidad de que haya unos o que haya más ceros. Y, bueno, esos son los resultados que se publicaron este año, y, pues, aquí se ven distintas curvas de todas las combinaciones entre homogénea y heterogeneidad estructural, temporal y funcional. La curva más hacia la izquierda es cuando tenemos solo propiedades homogéneas, que, pues, es el modelo clásico de Kaufman, y aquí estamos viendo la complejidad que está correlacionada con la criticalidad, entonces, máxima en la tensión de fase, y vemos que, pues, esta curva es más angosta para el aspecto homogéneo, y conforme vamos agregando heterogeneidad se vuelve más ancha. Entonces, por eso decimos que la heterogeneidad extiende la criticalidad. Cuando tenemos las tres heterogeneidades, pues, esta homogeneidad se expande considerablemente, entonces, es muy fácil encontrar dinámica crítica mientras más heterogeneidad vamos agregando. Entonces, decimos que la heterogeneidad nos da criticalidad gratis. Y, bueno, con estudiantes y postdoc, hace pocos años propusimos una medida de antifragilidad. Antifragilidad es la propiedad de los sistemas que se benefician de perturbaciones o el ruido. Entonces, digamos, para modelarlo en redes booleanas introducimos ciertas perturbaciones, y si estas perturbaciones benefician a la red en el sentido de que aumentan su complejidad, entonces decimos que la red es antifragil, porque se está beneficiando la red de estas perturbaciones. Y aquí, del lado izquierdo, fijémonos nada más en estas dos del lado izquierdo. Arriba es el caso donde tenemos solo homogeneidad, y abajo donde tenemos solo heterogeneidad. Y vemos que para distinta conectividad, en el caso homogéneo, pues, tenemos antifragilidad. Bueno, esta es una medida de fragilidad, entonces, si es negativa es antifragil, y el 0 es robusta, entonces, para conectividad 1, 2, tenemos algo de antifragilidad, pero conforme aumentamos más las perturbaciones, el número de perturbaciones, pues, la red se vuelve más frágil. Pero para el caso heterogeneo, podemos tener conectividad de 1, 2, 3 y hasta 4, y todavía vamos a tener algo de antifragilidad, y para acá igual a 1, pues, podemos agregar muchísimas perturbaciones, y la red sigue siendo antifragil. Sin embargo, si queremos antifragilidad máxima, entonces, el caso homogéneo nos da una mayor ventaja. Entonces, es un poco como lo que decía, de si uno conoce a qué escala uno tiene que estar, pues, entonces, es mejor tener homogeneidad, y si no sabes a qué escala vas a estar, entonces, es mejor tener heterogeneidad. Y, de hecho, en sistemas naturales, pues, es mucho más fácil tener heterogeneidad que tener mecanismos que te aseguren que todos los elementos tengan, pues, la misma estructura, la misma temporalidad. O sea, digamos, un problema en este sentido es la sincronización, que, pues, no es trivial tener sincronización en sistemas naturales, que es precisamente para lograr homogeneidad temporal. Y, bueno, usamos una medida de complejidad que desarrollamos con Edson Fernández y otros colegas, basada en la información de Shannon, que, pues, básicamente es un balance entre orden y caos. Entonces, digamos, en lugar de estar probando qué es lo que pasa con la heterogeneidad en distintos modelos, pues, simplemente generamos una distribución heterogénea sobre la función de complejidad, que, pues, es esta roja. Entonces, los puntos azules serían un caso homogéneo, donde, pues, todos los elementos de un sistema tienen la misma complejidad. Entonces, pues, es exactamente igual a la función de complejidad. Pero después, en el caso heterogéneo, pues, tenemos una distribución con la media igual al caso homogéneo, pero, pues, hay valores que tienen un poco más o un poco menos de... Aquí simplemente es la probabilidad de que haya unos en una cadena binaria. Entonces, pues, vemos que para algunas regiones es mejor tener heterogeneidad y para otras regiones es mejor tener homogeneidad. Básicamente, entre 0.25 y 0.75 es mejor tener heterogeneidad. Y, bueno, esto lo podemos generalizar todavía más allá de esta función de complejidad. Entonces, nos podemos fijar en cualquier tipo de función. Y si comparamos el caso homogéneo, que, pues, sería el promedio de los valores contra el heterogéneo, pues, podemos decir que si el promedio de las funciones es mayor que la función de los promedios, entonces esto quiere decir que la heterogeneidad es preferible a la homogeneidad. Y esto se describe con la desigualdad de Jensen. Y, pues, básicamente las funciones o los segmentos de funciones cóncavos nos dan esta propiedad donde el promedio de las funciones es mayor que la función de los promedios. Entonces, en esos casos es preferible la heterogeneidad. Y para las funciones convexas es al revés. Y si las funciones son lineales, entonces no importa, porque el promedio de las funciones es igual a la función de los promedios. Entonces, de manera muy general, podemos decir cuándo es preferible homogeneidad a heterogeneidad. Y, bueno, esto lo hemos aplicado a búsqueda. Digamos, heterogeneidad simplemente se la aventamos a algoritmos genéticos o algunos otros procesos y mejora tanto el desempeño como la velocidad de estos algoritmos. Y, pues, eso nos lleva a la pregunta de cuál sería una heterogeneidad óptima. Entonces, probablemente no haya una heterogeneidad óptima, sino que dependa del problema en particular. Pero nos gustaría hacer una exploración sistemática de distintos espacios de manera tal que podamos tener una mejor idea de qué tipo de heterogeneidad sería más apropiada en qué contexto. Y, bueno, ya para concluir, pues, la mayoría de los sistemas, de los modelos de sistemas complejos que manejamos son homogéneos. Hemos mostrado que al agregar heterogeneidad podemos obtener criticalidad gratis. Y, pues, hay muchas cosas que se pueden hacer. El modelo de sistemas complejos que más les gustan probablemente sería interesante explorar una versión heterogénea y ver cuál es el efecto de esa heterogeneidad o distintos tipos de heterogeneidad. Al parecer, el tener una heterogeneidad óptima está relacionado con los problemas de no-freelaunch. Entonces, pues, no creo que haya una. Pero si entendemos mejor cómo es que la heterogeneidad beneficia o perjudica a distintas propiedades de un sistema, probablemente estas propiedades cambien, pero podríamos desarrollar algoritmos de manera tal que esta heterogeneidad pueda ser adaptativa y los sistemas puedan adaptar su propia heterogeneidad de manera tal que se ajusten a las propiedades de su entorno. Y, bueno, finalmente los invito a que se suscriban a Complexity Digest, que es el boletín oficial de la Sociedad de Sistemas Complejos que editamos desde hace más de 15 años y con eso se enterarán de los últimos avances de sistemas complejos. Gracias.